de Kadesh, de todo lo que es el Kiddush y el primer vaso de vino. Para terminar con esa parte del ceder, dijimos que la persona tiene que tomar un vaso de vino tinto, tanto el dueño de casa como cada uno de los comensales, y el dueño de casa necesita el Kiddush y todos prestan atención. El Kiddush se hace parado, y el orden del Kiddush primero se hace Boreperia Gefen, después se hace el texto de la Berajá de el Kiddush, Mecaddeh Yisrael Beatzemanim, y después se hace la Berajá de Jehayano. Primero Boreperia Gefen, después el Kiddush, y por último se dice Jehayano. Una vez que termina el dueño de casa de hacer el Kiddush, todos se sientan y toman el vaso de vino reclinado sobre el lado izquierdo. Si la persona se olvidó de hacer Jehayano en el Kiddush, en la noche del Pesach, si se acordó antes de la Berajá que hacemos en la Gada, ayer que a Lanu, entonces si se acordó antes de esa Berajá, en el momento que se acuerda, recita la Berajá de Jehayano, uno en voz alta, para que toda la gente de la casa escuche y salga y dejo va. Pero si ya dijo la Berajá de ayer que a Lanu, que está al final de la Gada, entonces ahí ya no hace Berajá de Jehayano. Es diferente que en las demás festividades. Por ejemplo en Sukkot, la persona que se olvidó de decir Jehayano en el Kiddush, en cualquier momento de la festividad de Sukkot que se acuerda, uno del día siguiente o después de dos días, hay un momento que se acuerda que no dijo Jehayano el primer día, dice Jehayano, porque Jehayano es para agradecer a Bola Lampia y así se va a llegar a esta fiesta. No es así en Pesach, que aunque Jehayano también estamos agradeciendo a Bola Lampia por haber llegado a la festividad de Pesach, pero por ser que hay discusión entre los poskín, hay quien dice que al igual que en Sukkot, se perdona si se olvidó ese Jehayano, en cualquier momento se acuerda de ese Jehayano, pero por ser que hay unos poskín que dicen que cuando decimos la Berajá de la Kadá, ayer que a Bola Lampia y a Bola Lampia y a Bola Lampia, agradecemos a Bola Lampia y 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 a Bola Lampia, ya eso equivale al agradecimiento que hacemos en la Berajá de Jehayano, entonces con esa Berajá que hacemos ya nos estamos exentos de hacer la Berajá de Jehayano, entonces por ser que es más lo que en un poskín, si después que ya dijo esa Berajá tiene que decir Jehayano, nosotros no decimos Jehayano una vez que ya hizo la Berajá de ayer que a Bola Lampia, se recordó antes, dice Jehayano en el momento que se recuerda, si ya dijo la Berajá de ayer que a Bola Lampia, que es la Berajá que decimos al final de la Kadá, entonces ya no se dice la Berajá de Jehayano. Después que tomamos el vaso de vino no se dice la Berajá Jaroná, si no se dice la Berajá de Jehayano se dice en las dos noches, la primera noche y la segunda noche, las dos noches se dice Jehayano en el Kiddush. Si después que tomamos el vaso de vino, si no se dice Berajá Jaroná, no se dice la Berajá de Jehayano, porque ya comenzamos después todo el orden del seder y con Virkat Amazón nos va a servir como la Berajá de Jaroná de los dos primeros vasos de vino. Después del Kiddush viene Urhaz, Urhaz hacemos Netiratia Dain para poder mojar, después sumergir el Carpaz en agua y sal. Sabemos que toda comida que la persona va a sumergir en agua o en cualquier otro tipo de líquido, tiene que hacer Netiratia Dain para purificar sus manos antes de comerla. Por eso es que el agua transmite las impurezas, entonces la persona toca con las manos impuras, las manos que no están limpias, el alimento, y lo moja en agua y toca con sus manos el agua, el agua transmite la impureza al alimento. Entonces por eso a Jaroní fijaron que toda cosa que sea tipuró, remashqué, todo alimento que nosotros queremos sumergir en agua, tenemos que previo a comerlo, tenemos que hacer Netiratia Dain. Es un alajá que realmente nos tendríamos que cuidar durante todo el año, de cuando la persona come algo que va a mojar con líquido, sea una fruta que no la seca para comerla, si la seca no pasa nada porque la está seca cuando la va a comer, que la lava y la deja mojada, o cualquier otro tipo de galletita que la persona sumergir en agua o demás. Entonces en ese caso la persona tiene que cuidarse también durante el año de hacer Netiratia Dain sin alajá. Entonces lo mismo la noche del Ceder, después del Kiddush, nos lavamos las manos y hacemos Netiratia Dain sin alajá, el orden de la Netiratia Dain es el mismo orden que hacemos para Netiratia Dain de Amotí. Tres veces en una mano, tres veces en la otra, si nos secamos las manos sin decir alajá. Y también hay que cuidarse de no conversar entre la Netiratia Dain y cuando va hasta el coma del carpaz, porque no hay que interrumpir entre la Netiratia Dain y la alajá. Así como cuando decimos Netiratia Dain para Amotí no se puede interrumpir entre la Netiratia Dain y la alajá de Amotí. Lo mismo acá, no podemos interrumpir entre la Netiratia Dain y lo que vamos a comer, el carpaz. Después de la Netiratia agarramos el carpaz, que el carpaz es el apio, si se acostumbra a tomar apio, el que no tiene apio sirve cualquier otro tipo de verdura, obviamente que no sea el malol, para no entrar en el problema de la alajá, pero la costumbre es agarrar apio, que es el carpaz, y lo agarramos un pedacito chiquito, menos de 28 gramos, menos de kazai, para no entrar, porque la persona come kazai, come 28 o 29 gramos, después hay quien dice que tiene que ser nefayote, hay quien dice que no, para no entrar en el problema de la alajó, tomamos un pedacito chiquito de carpaz, menor a 28 o 29 gramos, y lo sumergimos, tiene que estar obviamente revisado, esas mujeres se dedican a revisarlo, que no tenga ningún gusano, ningún tipo de bicho, y lo sumerge con agua y sal, dice la alajá, boré periadamá, cuando hace la alajá, boré periadamá, lo mejor es poner carbaná, que esa alajá sirva también para el malol, que vamos a comer más tarde, que esa alajá, boré periadamá, sirva también para el malol, si no pensó, igualmente sirvió, pero lo mejor es pensar que esa alajá sirva para, la del malol, y lo sumerge en agua y sal, y come ese pedacito de carpaz, el motivo que se come carpaz, básicamente es para despertar la atención de los niños, como gran parte de las cosas que hacemos en el CEDER, es para que llamara la atención a los chicos, qué pasó de repente, antes de empezar a comer, agarramos una verdurita, y la sumergimos en agua y sal, para mantenerlos despiertos, y con la atención, entonces por eso a Jalín fijaron que se come el carpaz, antes de empezar, y también hay un remez, que la parada carpaz, viene formada de Shimri Bofarech, la Samaj, es 60, son los 600.000 yudín, que estuvieron trabajando en Mitzray, en trabajos forzosos, y también en el agua y sal, se asemeja a las lágrimas, que son saladas de los yudín, que se derramaron, por la esclavitud, que padecimos en Mitzray, y para recordar eso, también se sumerge el carpaz en agua y sal. Si quieren, el mayor de la casa, o uno de los comensales, es hacer el ajá, y saca, y dejabá, a todos, o si no, que cada uno pueda hacer el ajá, por sí mismo, para hacer el ajá, por el ajá, lo mejor siempre, es que haga uno por todos, porque el ajá, la vamos a ver a Olán, todos juntos, entre lo mejor, que haga uno por todos, y vemos que se demora, y es muy difícil, pero él puede hacer el ajá, por el periodo de la más, cada uno por su cuenta. El carpaz, no hace falta comerlo reclinado, si el carpaz, no hace falta comerlo reclinado. Si la persona se equivocó, y comió, más de 30 gramos de carpaz, igualmente, no dice el ajá, por el en el fashor, por ser que es, más lo que entre la discusión, de los posquím, no hacemos el ajá, si no hacemos el ajá, por el fashor. Según, la capalá, es bueno que, igualmente, un trozo de carpaz, siga, permaneciendo en la que hará, aunque comemos el apio, pero uno hay que dejar un trozo en la que hará, para que la que hará, esté completa, hasta, que comemos la matzai y el maror, lo mejor es que la que hará, esté completa, así está en los hajamín, según la capalá. Después del carpaz, viene el ajá, el ajá es, antes de empezar, la lectura del ajá, en la que ahora tenemos tres matzot, tomamos la matzá del medio, y la partimos en dos, el pedazo chiquito de la matzá, se lo deja entre las dos matzot, y el pedazo más grande, se guarda, para comer el ají comán. Si hay quien acostumbró, a cortarlo en forma, de rab y dalet, una rab y una dalet abajo, eso si sale, sale, si no, es una costumbre nada más, pero lo principal, que haya un pedazo más grande, y un pedazo más chiquito, el pedazo más chiquito, lo dejamos entre las dos matzot, ¿por qué dejamos un pedazo chico? Porque la matzá se llama el ajá y maoni, el pan de la pobreza, viene a simbolizar la pobreza, el padecimiento que vivimos en el ajá, y el pobre normalmente, no tiene un pan completo, tiene un trozo, entonces por eso dejamos un trozo pequeño, entre las dos matzot, y la matzá, la parte más grande, la matzá es la que cortamos, si la costumbre nuestra, es envolverla con una servilleta, y hacemos, la ponemos así en el hombro, diciendo el texto de Mishalatam, se lo decimos, al Yishmam, un mes se ha subido al Moshé, si decimos que Am Israel, cuando salieron de Egipto, si ellos se llevaron los restos de la matzá, que comieron con el Corban Pesach, Am Israel en Mitzrayim, como explicamos la vez pasada, el 14 de Nisan, hicieron shahitá del animalito, del Corban Pesach, y la noche del seder, la noche de Macal de Jorot, se reunieron en familia a comer esa carne asada, y era obligación comer la carne con la presa, con matzá, aún en Mitzrayim, Am Israel comió matzá, el resto de esa matzá, que les sobró de la noche esa del seder, cuando salieron de Egipto, salieron sin provisiones, salieron sin comida, lo único que llevaron, eran los restos de la matzá de Mitzvah, y si bien cada uno de los amizahes llevaba muchísimos burros de carga, con todo el equipaje, con todos los tesoros que ellos se llevaron de Mitzrayim, sin embargo, la matzá esa de Mitzvah la llevaban con ellos, eso es Misharotá, se reunió de Sinutama Yichmán, los restos de la matzá, ellos lo llevaron consigo mismos, no los depositaron en los burros para que los trasladen, porque para demostrar el cariño y el amor que ellos tenían en la Mitzvah de la matzá, y entonces eso también, para recordar eso, también hacemos simbólicamente, cada uno de los comentarios de Misharotá, y se acostumbra a preguntar de dónde venís, de Mitzvahim, a dónde vas, de Mitzvahim, que el año siguiente, estemos todos en Mitzvahim, con el pie de Amikdash, construido. Después de cortar la matzá de Gajás, viene Magid, Magid es la lectura de la Gara. Tenemos que saber que las Mitzvahim más importantes, que tenemos la noche del sed, es justamente Magid, es la lectura, y esclayarse en relatar todos los acontecimientos, y los milagros que hablamos de Mitzvahim, es Mitzvahim de la Torá, de contar la Gara como corresponde. La costumbre es que antes de decir a la Hmanía, se levanta la matzá, se levanta la matzá y se muestra a todos los comensales, y se dice a la Hmanía, y a Jarúa, y a la Bata Nashi, y a la Gara Nitzvahim, este es el pan pobre que comieron nuestros padres en Mitzvahim. Hay que cuidarse, como dijimos la otra vez, de no empezar el sed de Pesah, antes de la salida de las estrellas. Si lo hizo antes, no tiene valor, y entonces ahora que estamos en casa más temprano, hay que fijarse, recién a partir de las salidas de las estrellas, recién hay que empezar el sed con todas las Mitzvahim que corresponde. La cadáver de Pesah, como las demás Mitzvahim, la puede leer cada uno, todos juntos, o puede leer uno, y todos prestan atención, y van escuchando al que va leyendo, y va explicando. Eso como cada uno quiera, o cada uno lo lee, la leen todos en conjunto, o uno lee, y todos demás prestan atención, y escuchan. Pero hay que cuidarse, no conversar cosas, que no tenga relación al sed, desde el principio de la cadáver, hasta el final, concentrarse únicamente en cumplir la Mitzvah, de relatar la salida de Mitzvahim. Y como dijimos también las veces anteriores, también las mujeres tienen Mitzvah, de la cadáver, al igual que los hombres, y si las mujeres no saben leer, tienen que escuchar lo que los hombres leen, y hay que traducirle para que entiendan el sentido, de lo que se está leyendo, por lo menos las partes más importantes, que es el relato de la sed de Egipto, hay que tratar de traducir, o para la palabra, o por lo menos el contenido, para que se entienda lo que se está diciendo, que eso es lo principal, transmitir todo lo que aconteció en Mitzvahim. Después de decir alahmania, se sirve la segunda copa de vino, antes de empezar con Manishtaná, después de decir alahmania, se sirve la segunda copa de vino, porque eso se sirve en ese momento, es lo mismo para llamar la atención de los chicos, empezamos a comer, y ya están sirviendo el vino, antes de que traigan la comida, entonces también es una manera de mantener a los chicos atentos y despiertos, para que me pregunten, entonces por eso se sirve la segunda copa de vino, antes de empezar Manishtaná. En la segunda copa de vino, no hace falta lavarlo, si dijimos que el primer vaso de vino, hay que lavarlo por dentro y por fuera, y más segunda capa lavar, el segundo vaso de vino, se puede agregar a lo que ya tenía adentro, y no hace falta lavar la segunda copa. La persona tiene que poner especial hincapié en cumplir la mitzvá, de relatarle a sus hijos, todo lo acontecido en mitzváim, tanto que sean chicos grandes, tanto que sean chicos más chiquitos, siempre que el chico pueda tener cierto entendimiento, hay que tratar de bajar el relato, a lo que el chico pueda entender y pueda percibir, bajarlo al entendimiento del chico, tanto que sea un chico que pregunte, como que sea un chico que pensar preguntar, a todos estamos obligados a tratar de inculcar en ellos la emuná, que a fin de cuentas eso es lo que viene el sentido de todo, el Sipur de Siyad Mishraim, es inculcar la emuná de Emboraolán, como que es el director y que manda en todo el mundo. Tanto que el chico pregunte como no pregunte, igualmente tenemos mitzvá de incentivarlos para contar. Si el chico por sí mismo ya hace las preguntas, las cuatro preguntas de Manishchana, entonces se puede seguir directamente con Abad y Maíno, pero si no dice todas las preguntas, se lee igualmente el texto de Manishchana como corresponde. Antes de Manishchana la costumbre es también sacar la que hará, que uno de los comensales agarra la que hará de la bandeja y la saca a otro ambiente de la casa, se la lleva a la cocina, también lo mismo para llamar la atención a los chicos, que pasó que están sacando la bandeja, todavía no empezamos a comer, y ahí se empieza con Manishchana, que son las cuatro preguntas que el chico naturalmente tendría que hacer a los papás, que diferencia esta noche con las demás noches, que esta noche comemos solamente matzá, y la demás noche es jameso matzá, que la demás noche no sumergimos nada, esta noche sumergimos el carpaz y vamos a sumergir el maror, también que nos sentamos reclinados, y que comemos únicamente verduras amargas. Después vuelven la que hará la mesa, y ahí se empieza con Abadimainu, si tiene que estar la matzá descubierta durante el momento de la cadá, porque la matzá se llamó Lechem Oni, si Lechem Oni el pan tiene dos traducciones, el pan pobre, de pobreza, de Aniud, o Lechem She'onim alab de Barimarbé, o el pan que se dice sobre él un relato muy largo, que es la que hay que contarla sobre la matzá que esté presente en la mesa, por eso la matzá está descubierta durante todo el de Sipur, de Icen She'onim alab de la cadá, menos cuando levantamos la copa, después vamos a decir en Illevanda que levantamos la copa de vino, cuando levantamos la copa de vino, tapamos la matzá para no avergonzar a la matzá delante del vino, pero después en todo la cadá está la matzá en la mesa que habrá descubierta. El Zohar HaKadosh, si quiero leer un poquito el texto, trae la importancia de contar la salida del Mitzrayim en la noche de Pesas, y explayarse en todos los relatos. El Zohar HaKadosh dice así, Toda persona que se explaya a encontrar todo lo acontecido en la salida del Mitzrayim, y en todos los relatos, y lo hace con alegría, esa persona va a estar junto a Boreolam, si Dios quiere, en el mundo venidero. Y en ese momento Boreolam reúne a todos los ángeles y servidores del cielo, los reúne a todos, le dice a ellos, Vengan conmigo y escuchen como mi pueblo está contando todas mis alabanzas. Que mis hijos están relatando y están contentos por la salvación que yo les hice. En ese momento vienen todos los malajim a escuchar el ceder que hacemos de la cadá de Pesas, a la casa de cada uno y uno de Amisrael. Los malajim vienen a escuchar como alabamos a Boreolam, la noche del ceder. Y en ese momento vuelven los malajim y empiezan a alabar a Boreolam por todos los milagros que hizo Amisrael cuando salía de Mitzrayim. Y lo alaban por la nación santa de Amisrael que tiene Boreolam en la tierra, de Hadam, que se ponen contentos con la salvación de Boreolam, que dentro sale de Jaila y vuelo a traer de Gaila. Y ahí por la olam se resplandece en el yamayim y manda salvaciones al pueblo de Amisrael. Vemos la del Dora Kadosh como le da una importancia suprema a todo lo que es el relato de Israel. Por eso la persona tiene que tratar de no hacerlo apurado porque tiene hambre para comer, sino contar palabra por palabra, obviamente adaptarse a la mesa que uno tiene. Si hay chicos chiquitos y va a extenderse demasiado y los chicos se quedan dormidos, entonces tampoco ganamos nada. Pero la persona tiene que adaptarse a la situación familiar que está viviendo. Si los chicos son más chiquitos, entonces quizás tienen que hacer unas partes más rápidas y poner en cambio las partes más relevantes para que los chicos puedan participar y no dormirse y no quedarse dormidos en la mitad de ser. Que también lleguen a ver cómo comemos la mazada, cómo comemos el malón y cómo tomamos los vasos de vino como corresponde. Entonces dijimos que empezamos la Kadá y está la mazada cubierta a todo momento, a menos cuando decimos Beyehanda, cuando decimos Beyehanda que levantamos la copa de vino, ahí tapamos la mazada y después se la vuelve a descubrir. La costumbre es que cuando decimos, cuando llegamos al párrafo de la Kadá, que dice que el dueño de casa pone una palangana al lado, agarra una copa de vino y va vertiendo de la copa. Cuando dice que se tira un poquito, que se tira otro poquito, y lo mismo después cuando recuerda las Makot, que va tirando un poquito de vino en el baldo de la palangana, hasta que dice que ahí vierte todo el vino, ese vino se va a tirar a un lugar, al lavadero o demás, para representar como la sangre de las Makot que recibieron los egipcios. Después cuando llegamos a la parte de la Kadá, que es un mazada, esta mazada que comemos, cuál es el motivo, y explicamos el motivo que vamos a mazada en la noche del sedal, se acostumbra a agarrar la mazada y levantarla, para mostrar el amor que tenemos por la mitzvá. Lo mismo cuando decimos Maror de She'anah Nohdim, se levanta un pedacito de Maror, pero cuando decimos Pesach, que el Corban Pesach que comían nuestros padres, porque ahí no hay que señalar la carne, porque hoy en día no tenemos Corban Pesach, es simplemente la carne simbólica. Entonces ahí nada más, no hay que señalar nada, sino se mira la carne y se explica lo que está diciendo. Después cuando llegamos al exilio de Anah Nohayabim, se levanta la copa de vino, si se tapa la mazada, y se levanta la copa de vino para decir la primera parte del alel. En el final de la Kadá decimos las primeras estrofas del alel, se hace con la copa en alto, para la barba de Olam, sobre el vaso de vino, decimos la alabanza sobre el vaso de vino. Y después decimos la verajá corresponde, como está en la saca 2, ayer que a Alanu, y ayer que a Tabotenu, la verajá como corresponde, y ahí toma la segunda copa de vino, sin decir verajá. Si los sefaradís no hacemos verajá, sobre la segunda copa de vino, porque ya dijimos la verajá en la primera, los canadís más en verajá en cada copa y copa, pero nosotros como no hubo una interrupción en el medio, la primera que dijimos en el kitush, sirve también para la segunda copa de vino. La mitzvá de contar la salida de Egipto, Yohan Ustra es que la persona tiene obligación de alargar en el relato la salida de Mitraim hasta que le agarre sueños que no se pueda mantener despiertos. Obviamente, eso no está hablando de la cara que leemos en el momento del ceder. En el momento del ceder, la persona tiene que tratar de hacer todo cronológicamente a horario, para que, como dije antes, que los chicos entiendan, estén despiertos, participen, y explicar todo en castellano para que toda la gente que está en la mesa pueda entender. Después cumplir toda la mitzvá, como se hace seguir después de Matzá, de Maró, de Zahudá y todo. Y después el que puede, después que también el ceder, y puede quedarse leyendo, estudiando, piruyín, sobre la cara de Pesach, eso es la mitzvá de lo mejor. Si las personas adultas que tienen posibilidad de tener un libro que puedan entender y quedarse leyendo hasta que ya se le agarre sueño, que no va a ser mucho tiempo, porque todos teníamos cansado, y puede ser. Entonces, la mitzvá de lo mejor de alargar en el relato y en el consiguiente de todo lo que aconteció en Mitzváin. Pero todo, la gadá y todo el comer la manzá y todo, hay que tratar de hacerlo antes de medianoche. Hay que tratar de terminar todo, de comer la manzá, antes de medianoche. Después de la gadá viene roxá, roxá es la hacemos netilat y adayin con verajá, al igual que hacemos durante todo el año para comer el pan. Ahora que vamos a comer la manzá, entonces la gente tiene que ir con verajá. Si la persona, en la primera vez que hizo netilat para el carpaz, se confundió e hizo verajá, la primera vez dijimos netilat y adayin sin verajá, la segunda es con verajá, si en la primera vez que hizo netilat y adayin hizo verajá, lo que tiene que hacer es tratar de no cuidar las manos que queden limpias durante el lapso que hizo comió carpaz hasta el final de la gadá, que va a ser de vuelta netilat. Si no cuida las manos, hace netilat y adayin de vuelta con verajá. Aunque hizo la verajá en la primera, por eso es que hubo una interrupción que no cuidó sus manos que estén limpias o tocado sucio y demás, entonces hace netilat y adayin de vuelta con verajá. Después de netilat y adayin viene monzí matzá. Monzí matzá, ahora vamos a cumplir la mitzvá de la Torah, de comer la matzá la noche del seder. De comer la matzá la noche del seder. Entonces lo que se hace es el dueño de casa agarra las tres matzot, después que hicimos el diente de adayin, se seca las manos, agarra las tres matzot que están en la keara. Entonces agarrando las tres matzot, dice verajá, amotzí lehal minárez, al igual que decimos el pan, agarra las tres matzot porque hay dos enteras y una partida. Entonces para hacer verajá sobre las dos enteras, se hace con las tres amotzí lehal minárez, después se suelta la matzá de abajo, con la matzá del medio que es la partida con la de arriba, decimos de midzotá de tzibano a la gilat matzá. Si agradecemos a los lentes de la matzá de comer matzá la noche del seder de pesa. Ahora, después que hacemos verajá, se corta de las dos matzot que tenemos, un poquito de la chiquita y un poquito de la grande, se come y se reparte a todos los comensales, obviamente que no alcanza para repartir un casadito a cada uno, después cada uno agarrará matzá que le ponen en medio de la mesa para completar el shiur correspondiente que hay que comer. ¿Cuánto debemos comer de la matzá esta en mochi matzá? El shiurman Uhtra es así, que la persona tiene que comer dos casaitos, cada casait son 29 gramos, cada casait son 29 gramos, entonces tendría que comer la persona 30 gramos, perdón, tendría que comer una persona 60 gramos aproximadamente, ¿sí? Tiene que comer 58 gramos, 60 gramos porque tiene que comer dos casaitos. ¿Por qué tiene que comer dos casaitos? Si la mitzvá de comer matzá es casaito, son 30 gramos, ¿por qué tiene que comer dos? Entonces sobre eso explica acá el jajamim lo siguiente, nosotros hacemos verajá, ¿sí? de amotí lejai minares y hacemos verajá de al ajilat matzá, ¿sí? verajá de amotí para poder comer la matzá, porque ahora es el pan que tenemos en Pesach, y después por la mitzvá de comer matzá la noche de ser, únicamente la noche de ser, decimos ayekiteyar, resulta de sivanu, al ajilat matzá. Entonces por ser que hacemos las dos verajot, entonces hay quien explica, mirá, como hacemos dos verajot, la verajá de amotí recae sobre la matzá entera, se hace verajá sobre la matzá entera siempre. Y de ayekiteyar, al ajilat matzá es sobre la matzá partida. Entonces como vos decís una verajá sobre cada matzá, tenés que comer 30 gramos de cada una de las dos matzot. ¿Por qué? Porque no hacemos varias mitzvot sobre una sola cosa, para no hacer mitzvot jabilot jabilot, o sea, no se hace la mitzvot como un paquete que vas poniendo varias mitzvot sobre una sola porción, sino sobre cada porción tienes una mitzvot independiente. Entonces como la verajá de amotí la hace sobre la entera y la de al ajilat matzá sobre la partida, por eso se come un kazai 30 gramos de una y 30 gramos de otra. A eso no todos están de acuerdo con esa explicación, porque obviamente nosotros, por ejemplo, muchas mitzvot hacemos la verajá de amotí y no es una verajá por la mitzvá, es una verajá por tener provecho y poder comer, como hacemos shea col sobre el agua, como hacemos boré periá sobre la manzana, como en el kidush, hacemos a kefen y hacemos la dajaya y tomamos uno es solo vaso de vino, entonces tomamos dos vasos de vino, uno por a kefen y otro por la verajá del kidush, significa porque saber que una verajá para tener provecho y una verajá de la mitzvá no son dos cosas separadas, entonces con ese criterio alcanzaría con comer una matzá, a eso explica el hajamín que es verdad que alcanzaría con una matzá, pero por ser que hay discusión sobre qué matzá recae la verajá de al ajilat matzá, por al ajilat matzá, por la mitzvá de comer matzá en la noche del ser tenemos que comer 30 gramos, por la motil de hajamín es comprobar la matzá ya alcanza para tener la obligación de hacer la verajá de al mostil por el solo hecho de probarla, pero para cumplir la mitzvá de comer matzá empieza a comer 30 gramos que eso es la medida que hajelín estipularon que se considera que la persona se llama ajilat, se llama comida, ahora, pero por ser que la verajá nuestra, hay quien dice que al ajilat matzá recae sobre la matzá entera y hay quien dice que al ajilat matzá recae sobre la matzá partida entonces como hay discusión sobre qué matzá recae comemos 30 gramos de cada una de las dos matzot entonces de ahí sale la costumbre que trae Johan Aruj que en mochi matzá se comen dos casaitos se comen dos tabletas digamos cada tableta de la matzá cuadrada tiene 30 gramos se comen dos tabletas de matzá una porque no sabemos cada una se come porque no sabemos sobre cuál de ellas recayó la verajá de al ajilat matzá según este criterio entonces únicamente el que hace la verajá tiene que comer dos matzots porque él hizo la verajá sobre las dos la verajá puede recaer sobre la entera o sobre la partida entonces como hay duda comé de las dos comé de las dos comé de la entera 30 gramos comé de la partida 30 gramos pero lo demás comensales que no comen de esas mismas matzot cada uno agarra su tableta de matzá y cada uno que come ya alcanza con una sola matzá alcanzaría con 30 gramos de matzá para cada uno de los comensales es decir en síntesis para que quede claro después de tanta explicación que el Baal Abait el dueño de casa que es el que hace la verajá agarra las tres matzot dice a Mochila Jalmina Ares suéltala de abajo con las dos que quedaron la partida y la entera dice reparte de las dos matzot un pedacito cada uno de los comensales y él come el dueño de casa come dos casas de tot uno de la de matzá de arriba y otro de la matzá de abajo si no alcanza lo completa con otra matzá más si come dos tabletas de matzá porque él tiene obligación por las dudas comer los matzot los demás comensales alcanza con que coman una matzá con que coman una matzá es suficiente que hay que hacer jombra y comer también dos tabu alaberajá si también hay quien dice que todos los comensales tienen que comer dos entonces también el que quiere cuidarse y comer dos matzot también es mucho mejor pero según la laja estrictamente alcanza con que los demás comensales coman una sola matzá con eso la salen y de jová de la mitzvá el dueño de casa si le cuesta mucho comer los 60 gramos que son los dos matzot si en caso que le cueste mucho comer puede comer 40 gramos de matzá que sería una matzá y un poquito más de las cuadradas estoy hablando porque hay muchos posibles que sostienen que las medidas que nosotros consideramos de kazá y cabezá y demás que se ponen a jajamín no son medidas de peso son medidas de volumen entonces si nosotros agarramos en volumen la matzá al ser dura no es como el pan que tiene mucha miga entonces con 20 gramos de matzá ya cubrimos un kazá y con 40 gramos de matzá son dos kazá y tot entonces el que no puede comer las dos matzot el dueño de casa que coma 40 gramos de matzá ya con eso ya también cumple la mitzvah como corresponde ahora cuando comemos la matzá hay que cuidarse de por lo menos los 30 gramos que comemos de matzá los primeros 30 gramos si comerlos dentro de los 4 minutos no demorarse más de 4 minutos hay quien dice que son 6 hay quien dice que son 7 y medio pero lo mejor es tratar de comer los 30 gramos que no es tan difícil si la persona no interrumpe de comerlo dentro de los 4 minutos de tiempo para que se una toda la gilá lo que uno está comiendo la persona no debe hablar desde que hace la berajá hasta que prueba la matzá si si habla entre la berajá antes de comer la matzá en cosas que no tienen nada que ver entonces va a tener que repetir la berajá entonces obviamente la persona cuando hace la berajá tiene que comer inmediatamente y no interrumpir con ninguna otra cosa y también hay que cuidarse también hay que cuidarse de obviamente comer la matzá reclinado sobre el lado izquierdo si tiene que comer la matzá reclinado sobre el lado izquierdo y si no la coma reclinado no cumplió con la mitzvá entonces la matzá tiene que reclinarse sobre el lado izquierdo o sea bien reclinado y comer la matzá dentro de los 4 minutos como corresponde también debe cuidarse de no conversar desde que hace la berajá de la matzá hasta que coma el sándwich de corej de matzá con marol ¿por qué? porque nosotros el orden como vamos a decir viene de la matzá después comence de marol después comence de sándwich de matzá con marol juntos entonces por ser que el motivo de comence de sándwich de matzá y marol es para cumplir con la opinión que hay que comer todo junto entonces la berajá que decimos la ala giral matzá recae también sobre el sándwich que vamos a comer después entonces para que la berajá recaiga sobre eso no hay que interrumpir en ninguna conversación desde que hacemos la berajá hasta que terminamos de comer el corej que es el sándwich de matzá y marol que vamos a explicar después obviamente la persona antes de comer la matzá que ponga la intención de que está cumpliendo la mitzvah de la Torah de comer la matzá la noche de pesa si también las mujeres tienen que cuidarse de comer la matzá como corresponde también lo mismo que el hombre tiene que comer por lo menos 30 gramos de matzá para cumplir la mitzvah como corresponde también reclinada sobre el lado izquierdo la diferencia es que si el hombre no la comió reclinado sobre el lado izquierdo tiene que volver a repetir y comerla de vuelta la mujer no si se equivocó y no se reclinó entonces no hace falta que vuelva a comer de vuelta la matzá la persona tiene que procurar de comer la matzá sola no la puede comer con ningún acompañamiento para cumplir la mitzvah como corresponde el sentido de gusto de la matzá tiene que comer la matzá sola la persona que le cuesta masticar o gente mayor que dura la matzá la puede mojar con agua solamente de esa manera queda más blandita si la moja un poco con agua y de esa manera es más fácil comer la matzá y poder masticarla la persona que por el problema de salud no puede comer 29 gramos de matzá entonces puede comer como dijimos 20 gramos de matzá también con eso es suficiente mañana seguimos con el salajot vamos a decir una pequeña reflexión perdón mañana a la tarde si Dios quiere a las 3 de la tarde de este horario vamos a hacer la de allá de Shabbat que consiste en hacer un resumen de todas las alajotesas pero de manera más consistente más breve y también decir las palabras para todo el público tanto hombres como mujeres están todos invitados si Dios quiere mañana a las 15 horas como no podemos hacerla en Shabbat lo vamos a hacer los más cercanos a Shabbat que tenemos posibilidad que es el mañana el día jueves si Dios quiere a las 3 de la tarde están todos invitados para escuchar la de allá de Shabbat a Kadol el Pazuk en la playa de Shabbat cuando Moshe Rabbenu va a presentarse al faraón de Egipto a decirle que le mandó para que libere al pueblo de Israel de Misaim ahí el Pazuk dice El rey de Misaim le contesta por qué Moshe y Aarón están molestando al pueblo y privándolos de que trabajen con falsas ilusiones que van a salir a libertad de Jules y Loteim vayan a sus quehaceres explica Rashiaí qué significa vayan a sus quehaceres que Moshe y Aarón no estaban dentro de la esclavitud de Amisrael de Misaim ellos no eran esclavos por eso el paráón no dijo vuelvan ustedes a trabajar qué hacen acá vayan a trabajar ustedes son parte de la esclavitud no, ellos no eran esclavos ellos podían ir a hacer sus quehaceres sus trabajos particulares porque ellos eran de la tribu de Leví la tribu de Leví no participó no fueron esclavos en Misaim todo Amisrael fue sometido a la esclavitud menos Jevet Leví menos la tribu de Leví que Moshe y Aarón eran Leví entonces por eso ellos iban y venían cuando querían porque ellos realmente no eran esclavos no fueron esclavos en Misaim lo que debemos entender es que como todos sabemos cómo se desencadenó toda la esclavitud de Mitzahim cuando Abraham Abinu le prometió a Abraham Abinu que le iba a dar descendencia y que le iba a dar a su descendencia la tierra de Israel entonces Abraham Abinu le preguntó a Abraham ¿cómo yo sé que realmente voy a heredar que mis hijos van a ser merecedores de heredar la tierra de Israel? esas palabras para la categoría de Abraham Abinu Borobalán las tomó como una ínfima falta de Muná como una falta de creer en Borobalán si Borobalán te dijo que tu descendencia va a recibir la tierra de Israel así es preguntar a Abraham Abinu por qué méritos yo la van a recibir cómo sé que la van a recibir para la categoría de Abraham Abinu era como una falta de Muná en ese momento Borobalán le contesta a Abraham Abinu que Abraham Israel va a recibir la tierra que yo sabero que por esta falta pequeña que vos tuviste Kigeri es trabajar de eso de la M su descendencia va a ser Pelerín es una tierra que no les pertenece y van a ser esclavos si van a ser sometidos durante 400 años o sea aparentemente la esclavitud de Mishraim nace y se desencadena por el pecado de Abraham Abinu de la falta de Muná por eso por eso es que su descendencia recibe esa condena de ser esclavos en Mishraim si es así entre por qué la tribu de Levi no está dentro son todos descendientes de Abraham Abinu todos los 12 llevadí las 12 tribus incluyendo la tribu de Levi son descendientes de Abraham Abinu entre por qué ellos no participaron porque ellos no fueron sometidos a la esclavitud en ellos también se tiene que cumplir lo que Borobal dijo que van a ser sometidos y van a ser esclavos en una tierra que no era de ellos sin embargo vemos que cuando Borobal mandó a Mishraim se le presentó en el CENÉ en la zarza al diente le dijo anda y liberá a mi pueblo de Mitzay Mishraim le preguntó cuál es el mérito de Abraham Israel que tienen para salir de Mitzay si Abraham Israel ahora está naciendo abogada de Zará se asimilaron a la cultura egipcia cuál es el mérito por qué mérito vos lo estás salvando entonces Borobal le contestó sabés que toda esta esta liberación tiene una sola finalidad la finalidad es que ellos van a servir a Boreolam en este monte que eso se refiere a la entrega de la Torah en el monte de Sinai por ser que Abraham Israel si después de tres meses que salen de Mitzay van a recibir la Torah en Ar-Sinai si van a decir van a estar dispuestos a recibir el yugo de Boreolam que el cumplimiento de Tray Mitzvot en Ar-Sinai ese es el mérito por el cual ellos son liberados de Mitzay y esa es la finalidad de toda la salida de Mitzay es decir que la finalidad de la salida de Mitzay no era simplemente la libertad de pueblo de libertad física sino específicamente era que Abraham Israel reciba la Torah el yugo de Boreolam en Ar-Sinai y no que lo reciban simplemente como leyes de convivencia sino que ellos reciban ser servidores y esclavos de Boreolam de manera de manera absoluta y así explica también el Ramban sin Asmaní cuando Boreolam se presentó en Ar-Sinai lo primero que dijo Boreolam que fue si Anogí a Hashem lo quejas yo soy Hashem tu Dios que te liberé de la tierra de Mitzay explica Ramban por qué Abraham Israel pone por qué Boreolam pone énfasis que yo soy Hashem que te liberé de Mitzay no dijo que yo sé que creé el mundo ¿por qué? dice Ramban porque el hecho que ustedes serán esclavos de Mitzay dice Boreolam y yo soy el que los liberé ahora corresponde que me sirvan a mí yo los saqué de Yuve entonces ya es mérito mío si ustedes me pertenecen a mí entonces corresponden que ahora absente el mitrá y me sirvan a mí es decir que ahí también vemos que toda la finalidad que Boreolam nos liberó de Mitzay es para que recibamos el cumplimiento de la Torah y Mitzvot y que seamos los sirvientes de Boreolam por eso explica a Jajamim que si bien como dije antes el pecado de Abraham Avinu era un pecado ínfimo la falta de morar era algo ínfimo porque si tienes cuenta Abraham Avinu no es que no tuvo confianza en Boreolam le preguntó ¿por qué mérito a Israel van a recibir la tierra de Israel? no es que le dijo ¿quién dijo que va a ser así? ¿cómo puedo saber? ¿regamos la prueba? no, no Abraham Avinu no tuvo una falta de morar fue algo ínfimo el tema es así cuando Boreolam quiere concretar algo y sacarlo a la luz si es algo que te lleva a un padecimiento a la persona no lo concreta menos que esa persona se merezca ese padecimiento si no Boreolam no hace que una persona sufra o la descendencia de una persona sufra sin que sean merecedores de eso entonces Boreolam en ciertas oportunidades y más a los tatiquis muy grandes si los juzga de manera más minuciosa como la categoría de ellos es más elevada entonces Boreolam lo juzga de manera más minuciosa es más puntilloso entonces por eso como dije antes según la categoría de Avinu eso no es una falta pero la finalidad que bajaron a Mitzraim no es simplemente para cumplir una condena por la falta de Avinu porque la falta de Avinu no fue una falta grave para que tengan que recibir lo que recibieron simplemente se fue la puerta para que Avinu Israel y Mitzraim por intermedio del sometimiento que tuvieron en la esclavitud como explicamos la otra vez purifiquen sus almas los isurim los sufrimientos purifican el alma de la persona Boreolam quería formar una nación que reciba ayuda de la Torah por siempre y que sean puros al 100% para que puedan sacar todas las impurezas del corazón a veces ya falta pulirlos por intermedio de esa esclavitud se pule el alma de Avinu cuando ellos reciben la Torah por propia voluntad terminan de coronarse y de recibir esa pureza del alma por completo entonces toda la finalidad de la salida de Mitzraim es recibir la Torah y todo lo que ellos estudian que es padecer la esclavitud de Mitzraim para purificar el alma los únicos que no participaron fueron la tribu de Levi ¿por qué no participó la tribu de Levi? como explica el Haiskun y explica el Hajamim que cuando Parro empezó a esclavizar a Mitzraim primero empezó por las buenas él empezó a ir a trabajar y empezó a pagarles para que vengan a trabajar entonces todos se detentaron con el pago de Parro y viendo al rey que él mismo salía a trabajar salían a trabajar con él la tribu de Levi en ese momento pensó nosotros somos los que estudiamos Torah nosotros recibimos la Torah de Abraham después de Isaac después de Jacob y Jacob entregó la Torah también a sus hijos entonces nosotros recibimos la Torah nosotros somos los que tenemos que procurar la continuidad de la Torah si vamos a ir a servir al rey a Parro entonces vamos a descuidar la Torah por eso ellos no se tentaron desde el primer momento y me olam lo pascai y shivan en Bet Levi nunca la tribu de Levi dejó de estudiar Torah entonces como no entraron en la esclavitud físicamente Parro ya no tuvo cómo someterlos porque los que entraron al principio por las buenas después Parro fue disminuyendo el sueldo y llevándolos a que trabajen de trabajo forzoso pero la tribu de Levi que no entró en eso porque desde el principio ya no aceptó y a trabajar con Parro entonces no entraron y justamente si toda la finalidad de la esclavitud que Barro quería esclavizarlos que padezcan para purificar el alma no hay más purificación del alma que el estudio de la Torah entonces la tribu de Levi cumplió con la finalidad que era purificar el alma para ser aptos para recibir la Torah estudiando la Torah entonces ya eso los eximió de la esclavitud que ellos tenían que padecer en Misaim para purificarse para ser aptos a recibir la Torah como ellos recibían la Torah por su propia voluntad con fuerza con alegría con devoción y estudiaban la Torah día y noche entonces ya se eximió de todo padecimiento de todo sufrimiento de toda purificación que ellos necesitarían para recibir después la Torah en Sinai ya estaban aptos a recibir la Torah en Sinai ¿por qué? porque siempre desde el principio se apegaron a la Torah que recibieron de sus padres de Abraham y de Jacob vemos acá un mensaje claro que la finalidad de la Torah es el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot y también vemos que Abraham manda padecimientos a la persona para purificarlo para purificar las almas pero la persona que se apega a la Torah ya no necesita ese padecimiento porque la Torah misma el estudio de la Torah purifica el alma entonces Abraham a esa persona no le manda esos sufrimientos ¿por qué? porque la Torah lo protege a la persona y lo purifica la persona entonces el estudio de la Torah lo más preciado que tenemos en Abraham Israel estudiar Torah tener un momento fijo para estudiar Torah de esa manera la persona se salva de un montón de dificultades que le podrían venir porque la Torah lo protege la Torah lo purifica y ya no es necesario tener otros para que purifiquen el alma de la persona por eso es muy importante que tratemos de aumentar más en estos días en el estudio de la Torah en cumplimiento de la mitzvot a mayor estudio de la Torah más rápido vamos a pasar toda esta situación difícil que digo la gran sea va a pedir a nosotros y de la Torah que pronto tengamos el serboto de la Torah Amén ¡Sacobarujra! ¡Sacobarujra! ¡Sacobarujra!